Es definitivamente exactamente igual, exactamente igual, tal vez con más calidad, mira lo que me atrevo a decir, tal vez con más calidad, pero es exactamente igual al AC Cobra que corría en los Estados Unidos y obviamente en distintos lugares del mundo. Mira lo que es este auto, te lo quiero mostrar en detalle, quiero que lo veas en detalle porque es impactante por donde lo mires. En principio el ancho de los pasarruedas traseros, toda esta parte de acá que sale así como más ancha, esto está hecho en la República Argentina, esto es mano de obra argentina. Y ahora te lo voy a mostrar de perfil para que lo veas la calidad, determinación y detalles. Todas llantas originales, por supuesto traída de los Estados Unidos, el auto íntegramente desarrollado y armado acá, una copia exacta del Cobra, del AC Cobra, en su versión más potente. Bueno, acá lo tenés, motor Ford, tiene 440 caballos. Fíjate la terminación, la calidad de terminación que tiene este auto. Mirá la calidad de cómo está armado cada uno de los detalles. Y algo que hace a los autos que son originales o no, y que cuando lo replicas lo tiene que tener. Fíjate ese alambrecito que está anudando esas dos tuercas. Bueno, es un seguro, obviamente, pero el auto lo tenía y este lo tiene. Con los números que llevaba, con la luz para los números, cuando corrían carreras de larga duración, los espejos, retrovisores originales. Y el interior, que es realmente bárbaro. Vamos a verlo de frente, lo querés ver de frente. Mirá la facha que tiene este Cobra. Mirá lo que es.